Bueno y como decía la nota 21 días cumplió este miércoles la movilización de los funcionarios públicos en el país y la provincia de San Antonio y para saber las últimas novedades de este conflicto y las reacciones tras la postura de los médicos tomamos contacto con el periodista Gonzalo Obrar que nos entrega más informaciones sobre este hecho que al parecer estaría próximo a finalizar o no Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Así es como apreciamos la nota durante la jornada de este día miércoles se reunieron los médicos del hospital Claudio Vicuña para analizar lo que ha sido este paro del sector público el cual cumple este día 21 de la movilización para tener detalles de cómo afronta la mesa del sector público estas declaraciones de los médicos y lo que viene ya que han existido importantes novedades durante la jornada de hoy con respecto a la movilización. Esteban Maturana señala durante la jornada de esta tarde que aceptarían la derrota si el proyecto de ley es votado y aprobado por la Cámara de Diputados y por el Congreso y obviamente se terminaría con este paro tras 22 días, 22 días que se cumplen este jueves pero con quien vamos a conversar va a tener más información que es Eduardo Castro, el vocero de la mesa del sector público de San Antonio. Partamos por lo que comentaron los médicos durante la jornada de este día miércoles ellos están preocupados, dicen que analizaron el conflicto, apoyan pero no son parte y que de continuar durante la jornada del viernes tomarían algunas otras medidas entre las cuales podría ser también no atender pacientes. Bueno, la verdad que nosotros nunca hemos tenido un real apoyo de los médicos siempre un apoyo, ¿cómo se llama? moral pero el apoyo moral no nos sirve hoy día, o sea, por lo tanto no estaba dentro de nuestra aspiración es contar con el apoyo de ellos, por lo tanto nada más. Pasemos entonces a otro tema, en relación a lo que dice Esteban Maturana durante la jornada este día miércoles, de aprobarse el proyecto de ley, se termina el paro y aceptan la derrota. Bueno, por supuesto, porque la derrota significa que el proyecto se aprueba, ¿no es cierto? En las mismas condiciones que ingresó, que significaría que el gobierno juntó los votos adecuados para aceptar el proyecto, por lo tanto, sí, pues tenemos que, estamos, claro que esa es una de las alternativas que se barajaban, por lo tanto sí, si es así, tendremos que aceptarlo como derrota, por supuesto pero bien, pues idalgamente porque hemos dado la lucha hasta el final. ¿Se quedarían con el 3,2% y con el término conflicto no sabes si es de 104 o 134 mil pesos? 114 tengo entendido que es el máximo y después 104 y una cifra más baja, si no me equivoco, para los sueldos más altos. ¿Qué significa para ustedes que tras 22 días, porque la presidenta Michelle Bachelet señaló hoy día de ingresarse al proyecto es porque se cuenta con los votos, no habría una tercera derrota, un tercer rechazo a este proyecto? ¿Qué significa para ustedes que tras 22 días todo quede prácticamente en foca cero? Bueno, significa que algún parlamentario fue alineado, porque contaban con los votos en un principio no contaban con los votos, significa que algún parlamentario fue alineado o que la derecha prestó también su colaboración para que esto resultara así. ¿No hay, me imagino que están disconformes con la participación de los políticos? Por supuesto, o sea, el gobierno jugó a desgastarnos, el gobierno jugó a desacreditar a los dirigentes, pero yo creo que vale más un dirigente honesto que un político corrupto. Dijo la presidenta, esta es una responsabilidad de todos y el gobierno ha hecho su parte. Obviamente, porque si eso es parte de su tarea, ellos tienen que hacer su tarea y nosotros la nuestra y en esta vez, supuestamente, puede que ganen ellos y estamos de acuerdo. Nadie dijo que íbamos a ganar, nadie dijo que iba a ser fácil, así, por lo tanto, tenemos que asumir, con mucha dignidad por supuesto, con mucha dignidad al guía, que dimos la pelea hasta el final y aquí estamos. ¿Y eso fue parte del gobierno? Sí. Conforme con lo que hizo, faltó diálogo, insisto, durante las jornadas de Día México también se criticó que no hubo nunca en la mesa de diálogo con los funcionarios públicos. Bueno, la verdad que faltó el diálogo, obviamente, porque, como dije desde el principio, hubieron dos reuniones y de esas dos reuniones ya el ministro cerró la negociación y mandó el proyecto al Congreso. Y así es que, y de ahí no hubo ninguna otra posibilidad de negociar con la autoridad propiamente tal, sino que con los parlamentarios, que fueron los lobbies que se hicieron, pero hasta ahora ya el gobierno tiene la palabra y ellos decían lo que se hace. Llaman la atención que la jornada del domingo era otra, la propuesta del gobierno, y ahora también se rechaza esa propuesta, era un bono más alto, habían diferentes medidas que distan diferente a lo que va a este proyecto de ley. Claro, efectivamente, pero también se dieron vueltas en lo mismo, porque las fórmulas que ofrecía en esa oportunidad del día domingo, la fórmula de repartirla, el tema de los bonos y el reajuste, era diferente, pero el monto general es lo mismo, o sea, no ha variado un peso. Por lo tanto, seguimos en lo mismo que presentó originalmente. Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir durante la jornada de Día Juez, ¿cuál es marcha? ¿Habría alguna manifestación como para dar el finalizado de este movimiento? ¿Qué se vislumbra para este juez? Claro, tenemos una actividad que estamos ahora precisamente en reunión con los dirigentes de las otras organizaciones y creemos que sería importante terminar este conflicto, en la calle, por supuesto, porque ahí lo iniciamos, de desagravio a la autoridad, de disconformidad y de dignidad para nosotros. ¿Cuál es el sentimiento que lo embarga en este momento? No, tranquilo, yo creo que estamos tranquilos, porque efectivamente se hizo lo humanamente posible, fuimos honestos, fuimos siempre pidiendo las disculpas a la comunidad por nuestro no quehacer laboral, y bueno, recibimos el afecto de mucha gente, también algunas críticas, que también lo aceptamos, por supuesto, pero recibimos mucho apoyo de la ciudadanía, porque la gente sabía que estábamos en paro, igual nos agradecía la atención de algunos servicios acá, nuestras compañeras, que eso no se dice, por ejemplo, subían a ayudar en los turnos de noche, cuando sabían que daba una, dos, tres personas menos, las compañeras que estaban en paro subían a colaborar en las cosas más críticas, porque dejaban un personal de reemplazo, pero igual se hizo la tarea en el fondo, igual se hizo la tarea de poder trabajar por la comunidad. ¿Alguna esperanza de que se rechace por tercera vez mañana el proyecto? No, la verdad que no, no creo, no creo que se rechace, pero estamos conscientes de que lo que se hizo, nos sentimos satisfechos por la organización que logramos los trabajadores, y la confianza que tuvieron los trabajadores en nosotros como dirigentes. Muchas gracias, Eduardo Castro. Muchas gracias a ustedes. Ahí está Eduardo Castro, vocero de la mesa, sector público, entregándonos los últimos antecedentes de lo que está ocurriendo con el paro, el sector público que cumple 21 días durante la jornada de este día jueves, es lo más probable que culmine este paro, este conflicto, ya que estaría el proyecto ley con los votos de los diputados, de los parlamentarios, para aprobar el reajuste salarial, por lo cual esté Amaturana, la confusión, y también las partes del sector público a nivel nacional, estarían dispuestos a culminar el paro y aceptar esta derrota. Es la información que tenemos para entregarles, adelante ustedes en los estudios centrales.